Sin Censura, con Vicente Serrano, comienza ya. Muy buenos días, público consentidor, bienvenidos a una edición más de Sin Censura, con Vicente Serrano, previo, previo a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hoy, hoy es un día muy especial, un día de conmemoración, un día que está marcado en el corazón de muchos mexicanos, no solamente por lo terrible que se vivió el terremoto en 1985, sino hace dos años, hace dos años se repite la tragedia, se repite la tragedia. Y hoy, nos informa nuestro corresponsal Rafael Herrera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, estará encabezando una ceremonia de izamiento de bandera en conmemoración de las víctimas de los sismos del 85 y 2017 a las 7.15 de la mañana. Nuestro productor de campo, Gunter Castillo, ya se encuentra, pues vamos, establecido ahí en, pues donde será este izamiento de bandera. Le voy a pedir a mi querido don David, si es posible, que lo contactemos ahí por Skype de una vez, para ver si tenemos ahí a Gunter, y bueno, pues para marcarle, para tenerlo por ahí, y yo, pues le voy contando, le voy contando que estamos muy felices de estar también con usted esta mañana, como siempre, con las noticias, con la conferencia mañanera, estamos también en este ánimo conmemorativo por las tragedias de 1985 y de 2017. Hoy será ese mega simulacro, y pues bueno, en cualquier momento, mira, ya tenemos ahí a Gunter. Voy a abrir cámaras y micrófonos para a Gunter Castillo, para que nos dé su reporte. Te queremos ver a cuadro, Gunter. Primero veamos, hablemos contigo, Gunter. Cuéntanos qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás escuchando. Estamos aquí exactamente en la Plaza de la Constitución. Antonio, buenos días. Público consentidor que nos sigue. Estamos exactamente ya a minutos de que este simulacro inicie. 7.16, Andrés, presidente, por la puerta central, aquí de Palacio Nacional. Está todo listo. Personal militar, personal de la Marina. Todos para que en punto de las 7.19, inicie este simulacro. Muy bien, Gunter. Y bueno, pues ahí vemos que tienes esta toma, este beauty shot de la madrugada, ahí en el Zócalo Capitalino. Es verdaderamente impresionante estas imágenes que estamos viendo en pantalla con nuestro productor de campo, con Gunter Castillo, a quien le mandamos todo un saludo y que nos está escuchando en estos momentos. Muy buen reporte, Gunter. ¿Qué se espera además de este izamiento de bandera? ¿Va a ser una conmemoración? ¿El presidente dará unas palabras ahí en el hasta bandera? ¿Qué se espera de esto, Gunter? Será primero el izamiento de la bandera y los honores al presidente y después inicia totalmente el simulacro. Excelente. Bueno, pues estamos más que pendientes. Esta toma que nos presenta Gunter Castillo es verdaderamente hermosa. de madrugada todavía ahí en la Ciudad de México. Aquí en Chicago ya amaneció. En la Ciudad de México sigue estando oscuro. Hoy, 19 de septiembre de 2019 a las 6.59 de la mañana. 6.59 de la mañana. Vamos a dejar el micrófono de Gunter abierto para en el momento en el que llegue el presidente pues estar ahí. También tenemos las señales de presidencia, de gobierno de México, del presidente. Vamos a estar más que pendientes en cualquier momento si alguno de ellos abre las cámaras. Pero mire usted qué buena toma tiene ahí Gunter Castillo. Qué nítido se ve. Qué interesante. Qué buen sonido tiene ahí Gunter Castillo. Vamos a ver. También tenemos en la otra línea a Rafael Herrera. Quien nos está marcando en la otra línea. Lo estamos contactando también por ahí. Lo estamos contactando por ahí. Vamos a ver. Deme unos momentitos. Le voy a pedir a don David que le cuelgue y le vuelva a contestar a nuestro querido Rafael Herrera para tener varios ángulos, señoras y señores. Varios ángulos de eso, de estas conmemoraciones por, vamos, por los dos terremotos, el del 85 y el de 2019. Estamos en todas partes. Por un lado tenemos a Gunter Castillo ahí afuera de Palacio Nacional y Rafael Herrera en cualquier momento nos estará enseñando. Creo que tenemos a Rafita simplemente que le voy a pedir que ponga su imagen en horizontal porque la tiene en vertical a Rafael Herrera. Él está en otro punto en estos momentos. Estoy a punto de abrirle las cámaras y los micrófonos también a Rafita Herrera. Le digo, estamos aquí y allá. Rafita, por favor, pon tu cámara en horizontal, la tienes en vertical, la tienes en vertical. Vámonos en cualquier momento con Rafa. Regreso de todos modos con Gunter Castillo, quien le digo está ahí con la fuente, pues ya esperando a que en cualquier momento salga el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gunter, ¿qué es lo que se platica entre los corresponsales de la fuente previo a esta ceremonia? Mira, Toño, como te mandé el video temprano, 5 y 10 de la mañana esto estaba prácticamente todo listo, revisando coladera, revisando las mismas instalaciones que estaba llevando a cabo el ejército mexicano y aún así el personal de inteligencia revisando centímetro a centímetro de la plaza de la Constitución. Nos llamó mucho la atención de que con Caninos se revisara por completo los 46.800 metros de la plaza de la Constitución. Ájale. Sí. Ya se hicieron pruebas con la bandera para subirla y bajarla y que quedara media hasta, como siempre, los militares sin errores y revisando por completo, en su totalidad, el evento completo. Hicieron la prueba desde muy temprano. Bueno, pues, ¿qué te parece, Gunter, si vemos estas imágenes que nos mandas desde muy temprano? Vamos a poner estas imágenes tan interesantes que nos mandas desde... Esto acaba de ocurrir. Vamos a poner un poquitito de imágenes del previo a esta ceremonia que nos trae nuestro querido Gunter Castillo. Vamos a ver estas imágenes. Nos mandas desde... Esto acaba de ocurrir. En unos momentitos que estamos, por alguna extraña razón, repitiéndose la señal aquí de sin censura. Ya, ahí vamos, ahí vamos. Ah, estas fallas técnicas. Vamos adelante. Vicente Toño, son las 5 y 10 de la mañana. Personal militar, personal de la Marina, ya está instalada para poder llevar el simulacro del 19 de septiembre. Estoy observando que hay personal del mismo ejército de inteligencia, revisando centímetro a centímetro la plaza de la Constitución. Con personal canino, como nos damos cuenta aquí, están revisando coladeras, están revisando las mismas instalaciones que están colocando los mismos del ejército. Y bueno, ahí tiene las imágenes, las notas que nos deja Gunter Castillo, tan interesantes sobre esta conmemoración. Y bueno, el previo. Vamos ahora con Rafael Herrera. Mire, quiero mostrarle, le voy a pedir también a Gunter Castillo que nos haga una toma de él mismo, ahí en Palacio Nacional. Porque quiero mostrarle que estamos en dos lugares ahí de Palacio Nacional. Al Gunter, por favor, te queremos ver a cuadro en unos momentos. Ahí tiene usted a Gunter, está en uno de los puntos de Palacio Nacional. Y en el otro punto tenemos a Rafa Herrera. ¡Rafa! Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, Toño, todo el equipo de Sin Censura. Efectivamente, estamos en diferentes puntos aquí en el Zócalo Capitalino. Y estamos a minutos de que salga el presidente Andrés Manuel López Obrador para que dé esta ceremonia en conmemoración de los sismos del ochenta y cinco y del dos mil diecisiete. Toñito, te saludo. Te saludo con muchísimo gusto, Rafa. También tenemos ahí en la línea a Gunter Castillo. Estamos todos conectados. Estamos aquí en estos momentos. Si ustedes gustan empezar con alguno de sus comentarios, adelante. Vamos a estar narrando esta conmemoración, evidentemente, con toda la solemnidad que se merece. Tan pronto salga el presidente. Mire, nos cerramos la boca a los tres. Y por supuesto que estamos más que pendientes de que en cualquier momento salga el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí tenemos en pantalla a Gunter Castillo en uno de los puntos de Palacio Nacional. Y también a nuestro querido Rafael Herrera en otro de los puntos de Palacio Nacional. Estamos más que prevenidos para esta conmemoración de este segundo aniversario del terrible terremoto en dos mil diecisiete. Y, por supuesto, el terremoto de mil novecientos ochenta y cinco. Estamos más que pendientes a que en cualquier momento salga el presidente. Mientras tanto, podemos platicarlo. Mientras tanto, Rafa Gunter ya pidió disculpas la Lady Bomba. Ya pidió disculpas públicas. Ayer salió a dar un video. Se manejó en muchos sitios que es una hija de un influyente. Lo decía el mismo doctor Alfredo Jalife. Y sale ayer a dar una disculpa pública. Una disculpa pública. La Lady Bomba. Identificada como Gina García. En varias redes sociales se manejaron fake news. Fake news de que supuestamente la había perdonado Interjet y no sé qué. La realidad es que Interjet continúa supuestamente haciendo las investigaciones y las removió del cargo. Eso es lo que dice Interjet. Así que, bueno, vamos a estar más que pendientes. Rafita, te escucho. Digo, a final de cuentas, en este sentido, esta Lady Bomba que ya pide disculpas. Pues digo, como lo comentó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que pidiera disculpas. Creo que lo hace. Vamos a ver qué pasa más adelante con este tema. Cómo vienen las investigaciones por parte de la empresa Interjet. Si van a ser removidas, si les van a dar las gracias. Y pues que esto quede como antecedente de que no pueden sacar este tipo de declaraciones tan lamentables. Eso hay que decirlo, Toño, porque pues atenta con la seguridad del país y pues esto es lamentable. A final de cuentas, qué bueno que se disculpa. Qué bueno que Zack da la cara. Y pues a final de cuentas, vamos a ver qué más pasa adelante sobre este tema. Y sabes qué, que he estado viendo también en redes sociales, es muy preocupante. Mucha gente de clases acomodadas en redes sociales expresando su apoyo por Jimena García. Diciendo, yo soy Jimena, por ejemplo, lo expresan así. Otros, al estilo Comandante Borolas, pues simplemente salen a decir que fue una broma, que no se lo tomen tan a pecho. Otros, hoy vi esta mañana, eso me dolió mucho, de un compañero de los scouts, híjole, hace muchos años, que ponía, imagínate que por un post tonto en Facebook tengas que pedir disculpas para no pedir tu trabajo. Yo le puse, bueno, pues imagínate que seas pasajero y que la piloto haga una declaración de terrorismo. No, no, o sea, ¿sí me explico? Además, lo más preocupante de esto, Rafa Gunter, es que tenemos a una, pues, una declaratoria de violencia. Esta señora quiere, quería, exigió que mataran a la gente que estaba en el Zócalo Capitalino, a los 150 mil, a las 150 mil almas que estaban en el Zócalo Capitalino. ¿Qué cosa más espantosa, más horrenda? Así es, Toñito, y hay que tomar este dato en cuenta. Ayer me estaba comentando, Gunter, que datos oficiales, pues, en realidad fueron 220 mil almas que estaban en el Zócalo el día del grito de independencia. Esos ya son datos oficiales. Entonces, pues, el llamar a la violencia, a un asesinato masivo, pues yo creo que eso no es lo sano. O sea, independientemente de quién sea el presidente, independientemente de quién sea el mandatario, pues yo creo que eso es lamentable. La, los comentarios, las exigencias, o su, su pensar, cuando, pues, lo que necesitamos es unidad, lo que necesitamos es unión en nuestro país para salir adelante entre todos y empujar este país para que sea lo que todos soñamos. Rafa, te queremos ver a cuadro, ponte a cuadro para que te vea la gente mientras estás dando tu comentario. Ya cuando salga el presidente, cambiamos la toma. Te queremos ver a cuadro, mi querido Rafita. Sí, y qué bueno que mencionas esta parte de la unión, Rafa, definitivamente. Qué bueno que lo mencionas, porque hoy es un día de unión, en definitiva. Si algo podemos decir sobre todo esto, es que hoy, hoy, los mexicanos hace dos años se unieron para sacar adelante a sus compañeros, a sus amigos, a sus hermanos, a las personas de a pie. Acabamos de perder a Rafita ahí, pero tenemos a Gunter Castillo. Gunter, tú obviamente estuviste, padeciste el terremoto de hace dos años. Me lo vas a poder decir perfectamente. ¿Cómo surgió esa unión de mexicanos, sin importar el color, sin importar la clase social? ¿Tú lo viste, Gunter? Así es, Toño. Fíjate que me tocó vivirlo. Yo en ese momento estaba en la regadera y sin dar un solo paso, me movía de extremo a extremo. Afortunadamente, el edificio donde yo me encontraba, sin problema, resistió. O pasaron las horas y empezamos a ver la noticia correr y lamentable lo sucedido. Sin embargo, mucha gente que salía, que estábamos en la calle, la preocupación era exactamente encontrar los puntos para poder ayudar. No había otra urgencia que ubicar los puntos para poder apoyar. Desafortunadamente, muchos de estos puntos, por la cantidad de afluencia de la gente que se desbordó para esta ayuda, era imposible acercarse tan rápido como uno quería. Perdóname, Toño. No te preocupes. Traíamos la garganta bastante lastimada. No, ¿cómo no? Pero así era. Mire usted, Gunter Castillo, Rafael Herrera y por supuesto Vicente Serrano han trabajado sin descanso. Híjole, no han tenido un poquitito de descanso desde, ¿qué será? El sábado antepasado. Trabajaron verdaderamente desde domingo anterior hasta este domingo de celebraciones de independencia y se siguieron. O sea, ¿cómo no van a traer la garganta? Sí, se lo agradecemos a Gunter Castillo. O sea, Gunter, estamos muy, muy felices de tenerlo por ahí. Y mire, ya se acerca ahí también Celsin Juárez con Gunter Castillo. Celsin, qué gusto verte, qué gusto escucharte. Por favor, platícanos en este previo, en las conmemoraciones. Platícanos, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde te agarró el temblor, como diría Chico Che? ¿Dónde te agarró el temblor, Celsin? En el 85, obviamente todavía no, pero en el 2017, en el trabajo. Platícanos. Cuéntanos. Pues estuvo... Un poquito más fuerte. Ahí ya me escuchó. Pues sí, me tocó en el Centro Nacional de las Artes. Y la verdad es que, pues, sintió horrible cerca de ahí del cenar están los multifamileres de Alpan. Estos edificios que, pues, sufrieron muchos años, murieron ahí... Uno de los puntos más dañados. Uno de los puntos más dañados. Y es por este sismo de 7.1. Ya va a comenzar. Ya va a comenzar. Vamos a cambiar las tomas. Primer llamado. Vamos a cambiar las tomas, compañeros, para ver... Sí, es 7.16. Es la... El arribo del presidente. Vamos a cambiar la toma, este, Toño. Adelante, adelante. Vamos a esperar el momento en que el presidente se abra la puerta central para ver salir al presidente y dirigirse a este podio. Aquí. Y, mire, también le estamos presentando la toma de... se propie en estos momentos, una toma desde arriba, vamos a estarle presentando tomas desde todas partes. Toño, en este momento se abre la puerta central del Palacio Nacional y veremos en segundos la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador para presenciar este simulacro. Toño, en este momento se alcanza a ver que el presidente ya caminando, dirigirse a la plaza de la Constitución. Y así llega el presidente Andrés Manuel López Obrador con su esposa, con la jefa de gobierno también del Distrito Federal, llega también con el encargado de Protección Civil. Buenos días, se encuentra en esta plaza de la Constitución el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, acompañado de su señor esposa, doctora Beatriz Gutiérrez Müller, general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, maestro Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, licenciado Román Guillermo Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, territorial y urbano, maestro Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, doctora Claudia Sheuman Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, comisario general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, licenciado David León Romero, coordinador nacional de Protección Civil, y licenciado Fernando Soinaga Cárdenas, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, quienes se dirigen al Asta Bandera Monumental. El presidente de la República realizará el licenciamiento de nuestro lábaro patrio a media a esta. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Esto lo vamos a estar monitoreando en las pantallas, en todas partes. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Seguimos con la cámara abierta para Gunter. A Gunter lo seguimos teniendo ahí todavía. Tenemos esta cámara abierta. También vamos a permanecer con la cámara de Cepropie para tener estas imágenes tan hermosas que le estamos presentando. Y bueno, me parece que fue una ceremonia de lo más sentida, de lo más sensible para muchos de nosotros. Obviamente estamos nosotros de luto, pero al mismo tiempo creo que es un día para pensar en lo fuerte que es el, la, el mexicano, la mexicana. La mucha, la gran necesidad que existe de unión ese 19 de septiembre de 1985 y después, cuando se repite la tragedia en 2017, fue el ejemplo del apoyo absoluto que existe entre nosotros como mexicanos. Ahí se vio, sin importar el color, sin importar la clase social, la religión, la preferencia sexual, hombres, mujeres, jóvenes, niños, personas de la tercera edad, se unieron para rescatar a los que estaban atrapados entre los escombros. Es verdaderamente un día, un día sentido, un día sensible, es verdaderamente un día de conmemoración. Por supuesto que nosotros estamos más que, más que de luto y también estamos conscientes de esa unión que debemos tener como mexicanos. Le voy a pedir por favor que nos aguante, vamos a estar todavía, no vamos a cortar, no se preocupe. Le voy a pedir a don David que ahí sí me cambie el...